Todo bien, tío. Tengo algunas noticias para ti. Parece que un nuevo brawl está brujando en KOC. Ah, queda 60 partidas. ¿Quiénes son? No sé, güey. Ah, perdón, pero ¿qué era? Perdón, güey. Ok, ese... Ok, who's next? Ya nos ha ganado varias veces ese. ¿Tú ya sabes? Ok. ¿Tú ya sabes? Ok. ¿Tú ya sabes? ¿Qué bola? Si, Lucas, estoy haciendo que te voy a dar más lento, Luz. Ok. Ahí va uno, eh, güeyes. Va uno y tiene balón. Ok. 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 No, me mató, güey. No, me mató, güey. Sí. No, sí. Pues, lo necesito, no hay�� it ok. No, verga. Va llegando Fabricio Pasa, pasa, güey Te mataron Yo no sabía que ibas a pelear, güey Acabamos de espalmar tú y yo Pensé que íbamos con el Fabricio ¿Dónde está el otro, güey? Se le atrevo con huevos Ah, tengo que esquivar, güey Tengo que esquivar Quiero completar esa madre Simón Voy llegando, voy llegando, güey Vamos, vamos More puta No No mames Qué piso, qué piso Déjenme en paz, déjenme en paz No mames No mames, güey Les atrapé cuatro balones, oye Yo lo atrapé Y luego fue un contra ti Sí, güey Es que yo quería llegarlos por la espalda No manches, güey Les atrapé cuatro pinches balones Qué buena Como con el Lucas y el no Si Van a los aliens Vas a campear ahí Ah ok Ahí hay, ahí hay, ahí entra, hay un trago Tomate Tomate Chingado, casi me alcanzo a tropa Ok ok Bueno, bueno, bueno Gracias Mauricio Bueno Velos, buena, buena Dime que sacaste el triple Mierda Uy Puedes aguantármelos Bien wey, bien, bien Voy por el multi que está acá arriba wey Y luego les llego por la espalda Ok Fabricio, ¿qué es poder farmear un multi wey? Un multi que esté por ahí Aquí tengo, aquí tengo uno, aquí tengo uno Ah, se atrapó Pobre No sé, no sé, bien, wey La multivota va Chingado Sigo ganando más puntos Pincho Spidey wey Un punto señores Sí, por favor Todo multi, todo multi Tiene una canción tan tranquila No, me van a matar Me mataron wey No, pero esa canción Qué, qué pedo con esa canción Que se escucha He de ser yo wey, he de ser yo Es que Tengo la tele reproduciéndose wey Porque No puedo escuchar bien el juego Verga Verga me volvieron a matar wey Vete Fabricio, vete, vete No, 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 no Están juntos, están juntos weyes No, 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 no Estoy yo contra este, Veloz Uy, no he jugado en semanas Así que el poder que volvió Le pegué, Veloz Le pegué, le pegué, wey Sí, wey Bien, Fabricio Excelente, wey Eso es Al menos le ganamos un round, wey La neta, no sé si le vayamos a ganar el siguiente Tuvimos mucha suerte Hay un multi acá wey A lo mejor hay un multi adentro ¿Qué pueden agarrarlo? Yo, yo Tienen un multi y un balón, eh Tienen un multi y un balón Vamos, vamos ¿Tienes balón en Holanda? No wey, no tengo Gracias Gracias ¡Ay! ¡Hala, wey! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡No me ha besado! ¡Aaah! Lo mataron por la espalda ¡What the fuck! Te acudió la espalda, Veloz Atácalo, wey ¡Señor, wey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Ve! ¡Va! ¡Me caí! Les atrapé dos balones pero me metieron al agujero wey del madrasa ¡Muy buena, Lulo! No wey, estábamos muy bien ¡Muy buena, Lulo! ¿Puede? ¿Tiene un multi? Mira, hay un balón acá wey 8-1 Este... No recuerdo ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ya, que perra! ¡No, multi! ¡Multi! ¡Multi! ¡Va, nunca! ¡Va, nunca! ¡Venga! Esta la guardo wey, esta la guardo, no manches Me vi bien poderoso wey ¡Bien veloz! ¿Sacaste el JTV wey, wey? ¡Sí, wey! ¡A huevo! ¡Bien veloz! ¡Ahí! ¡Sí, mon! ¡Ahí voy! ¡Mil doscientos experiencias! ¡Wey! ¡Nos la rifamos, eh! ¡Nos la rifamos, neta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!